hola hola buenos días cómo están esta mañana aquí estoy en otra transmisión de este y devocional lista para compartir con ustedes un corto devocional de la palabra de dios y hoy tengo un devocional muy especial para todas ustedes aquí ya tengo mi té y estoy lista para compartir la palabra bienvenidas bienvenidas a todas las que se están conectando muchas gracias por hacer este tiempo conmigo y poder estar dispuestas a escuchar este un poco de la palabra en este día a como van agregándose por favor díganme su nombre de dónde se están conectando su país su ciudad déjenme saber si están tomando té como yo hoy tengo este bueno les saludo desde houston yo estoy aquí en houston texas en mi hogar y como siempre les comparto porque es el té y devocional mientras se conectan hoy estoy tomando otra vez mi té de vainilla y almendra me gusta mucho este está este té y tengo una taza muy especial es la taza de la mujer virtuosa un regalo que ahí les mencioné en las historias esta semana y bueno ya estoy lista bienvenidas a todas bienvenidas gracias por estar aquí hoy voy a estar compartiéndoles y quiero ser corta y breve con el tiempo ahora sí yo siempre digo que voy a dar un corto devocional y el live se vuelve una hora pero vamos a ser efectivas con nuestro tiempo hoy voy a estar hablando de esta compañía este a ver si alguien sabe esta es una compañía muy muy grande aquí en los eeuu y vamos a estar hablando de algo que ellos hacen en cuanto al tema que vamos a estar abordando entonces yo creo que ya habemos un buen grupo déjenme tomar de mi té aquí de mi té de mi taza de la mujer virtuosa me encantó esta taza está muy hermosa y hoy en devocional le puse por título trabajando con la actitud correcta trabajando con la actitud correcta vamos a ver ahí cuando digo trabajo no es sólo trabajo significa todo lo que hacemos verdad sirviendo también hubiera podido ser a como como es que servimos en nuestro hogar como servimos en nuestra comunidad como servimos en nuestro lugar de trabajo si trabajamos fuera de la casa en todos los ámbitos donde damos de nuestro servicio hay una manera que vamos a ver hoy de acuerdo a la biblia una manera correcta para hacer ese trabajo adicio tilde buenos días buenos días o tilde si por casualidad caes en este vídeo y eres nueva por aquí bueno mi nombre es belinda aguiluz yo soy la fundadora del blog una voz para dios puntocom y yo invito a la mujer a ser guiada por la voz de dios pero a través de su palabra me encanta poder motivarles a buscar las respuestas a sus preguntas en la palabra y allí es donde ponemos siempre estos devocionales los sacamos de la palabra de dios y dejamos que es que los versos nos hablen porque yo yo creo que cada vez que abrimos la biblia la biblia nos habla esa es la voz de dios en nuestro en nuestra vida si queremos escuchar la voz de dios simplemente tenemos que abrir su palabra es lo que estamos haciendo el día de hoy así que bueno vamos a comenzar con nuestro devocional el verso en el que vamos a estar hoy se me olvidan mis gráficas siempre vamos a ver cómo ya se me olvidó cómo sabe esto chicas ok aquí sí a ver ahí está la trabajando con la actitud correcta tengo que reentrenarme aquí ese es el título de nuestro devocional y vamos a estar en el verso vamos a estar en el verso de colosenses 3 23 ahí es donde vamos a avanzar nuestro devocional el día de hoy dice un tiempo con dios buenos días bendiciones buenos días gracias por estar aquí entonces yo voy a estar leyendo este día mis versos de mi biblia al día es una biblia que ya les he mostrado en varias ocasiones me gusta mucho como dice está muy diferente a la reina valera pero todas las versiones son buenas nomás que me gustó la manera en que habla de colosenses 323 y dice así en colosenses 323 todo lo que hagan háganlo bien con alegría como si en vez de estar trabajando para amos terrenales estuvieran trabajando para el señor ahí está nuestro verso clave en este día vamos a ver si podemos aquí a ver ahí estamos otra vez colosenses 323 es un verso que lo mejor tú has escuchado mucho verdad hacerlo todo como para el señor y este es el verso que dios puso en mi corazón de compartir en este devocional del día de hoy porque vamos a estar hablando de cómo trabajar con la actitud correcta cómo servir en todas las áreas donde servimos pero con una actitud correcta dice aquí a shay shaylita prospel hola qué tal hola saludos desde ecuador saludos a shaylita entonces vamos a estar abordando yo quiero compartir con ustedes tres cosas que yo vi aquí rápidamente y al final tengo unas preguntas de reflexión que dios ponía en mi corazón porque me gusta poder ver lo que la palabra dice pero luego también poder hacer una reflexión verdad de después de leer algo en la palabra qué significa o qué me está diciendo el espíritu santo en cuanto a esa palabra para mí y eso es cuando vamos a hacer esta reflexión de las preguntas la primera cosa que yo veía aquí en este verso de colosenses 323 es que él nos dice que para trabajar con una actitud correcta hay que hacerlo bien bien hacerlo bien él dice en esta versión lo que hagan dice háganlo bien háganlo bien y yo sé que si nos dice que debemos de hacerlo bien significa que es posible hacer nuestro trabajo o dar nuestro servicio de una de una manera mala verdad es es posible tener una mala actitud cuando estamos sirviendo a nuestra familia cuando estamos sirviendo aún en nuestra iglesia cuando estamos sirviendo en nuestro trabajo o cualquier lugar donde dios nos ha puesto yo sé que con las tareas del hogar a veces es común tener o hacerlo de mala gana porque caemos en una rutina y nos cansamos de siempre ser verdad siempre soy la que recojo siempre soy la que tengo que lavar o limpiar y aunque estamos dando un servicio a nuestra familia a veces en la rutina caemos no tener una buena actitud y no hacer las cosas bien este verso nos dice que hay que hacer lo que hacemos bien y se me viene a la mente con excelencia sabes cuando cambiamos nuestra mente y empezamos a no a no ver lo que hacemos como algo que tenemos que hacer sino verlo como algo que dios nos da el privilegio o la bendición o el regalo de hacer entonces allí podemos hacer las cosas bien podemos hacer las cosas con excelencia y yo creo especialmente que en nuestro rol como madres debemos de dar lo mejor yo siempre les comparto que en mi mi opinión personal como mujer yo sé que mi primer ministerio es en mi hogar en estas cuatro paredes donde nadie me ve solo dios verdad y mi familia allí es donde yo puedo empezar a enseñar fidelidad hacia dios en como yo sirvo a mi familia y yo quería compartirles lo que hace esta compañía cuantas conocen esta compañía aquí en los Estados Unidos esta compañía es un restaurante de comida rápida se llama Chick Filet ellos venden pollo sándwiches de pollo pero ellos se caracterizan por una excelencia que dan en su servicio la manera en que entras y sales rápido la manera en que te sirven te traen la comida rápida bien a la mesa, aunque son un restaurante de comida rápida, la manera en que corren todo su negocio, ellos dan excelencia. Y tienen una frase muy peculiar, porque cuando tú les dices muchas gracias, ellos siempre contestan igual, todos contestan igual. Y dicen, es un placer. It's my pleasure. Siempre contestan de esta manera y dan una excelencia enorme. Y yo ponía a meditarme que así con esa excelencia, Dios desea que trabajemos y sirvamos en todos los lugares donde servimos, haciéndolo bien, dando lo mejor que podemos dar. La segunda cosa que yo veía aquí en Colosenses 3.23 es que él nos dice que no solo debemos de hacerlo bien, pero él dice que lo debemos de hacer con alegría. Y yo, ¿por qué lo pondría allí, verdad? Por algo está allí. Pero, ¿sabes? Cuando cambiamos y vemos todas las áreas donde podemos servir. Y nos damos cuenta que ese servicio es un privilegio, es un placer, es un regalo que Dios nos da, una oportunidad que Dios da para que trabajemos y demos de nuestros talentos y habilidades. Aún cuando lavas la ropa, aún cuando limpias tu casa, tú estás usando tu habilidad, tú estás usando un don. Y cuando lo vemos como un placer, entonces podemos hacerlo con alegría. Podemos hacer esas tareas rutinarias, esas tareas que siempre, verdad, diariamente tenemos que hacer. Lo podemos hacer con alegría. ¿Por qué a veces no hay tanta alegría? Bueno, yo me meditaba y digo, a veces es porque nuestro enfoque está en lo malo o en lo negativo. Y cuando nuestro enfoque solo está viendo lo negativo, lo que no funciona, lo que está mal, entonces mi nivel de alegría, al yo enfocarme en eso negativo, va a empezar a disminuir. Es como que eso nos roba de poder levantar nuestro nivel de alegría. Y yo quería compartirles en este punto de la alegría. Dice Mundo de Scrap, buenos días, qué bueno verte. Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Yo me ponía a meditar en mi vida. ¿Cómo yo he practicado esto? Y yo te puedo dar un ejemplo muy reciente porque como les compartía en mi boletín mensual, yo llevo casi cuatro, los primeros cuatro meses de este año fueron muy duros en cuanto a mi salud. Y había muchas cosas en mi cuerpo que no estaban funcionando bien. Pero yo decidí, en medio de ese tiempo de crisis, no enfocarme en lo que estaba mal. Yo le dije, Señor, yo voy a enfocarme en darte gracias por lo que todavía sí funciona. Y entonces yo practicaba esto. Y aún en medio de cosas difíciles, aún en medio de dolor físico, yo decía, gracias, Señor, porque mi corazón todavía funciona, porque mis ojos todavía ven, porque mis pies todavía caminan. Y aunque muchas cosas a lo mejor no estaban bien, a lo mejor muchas cosas, yo podría enfocarme y quejarme, yo decidí tener alegría y buscar lo que sí estaba bien en medio de mi tiempo de dificultad. Y la alegría realmente debe ser una de las características de nuestra vida como seguidoras del Señor, como embajadoras de Cristo. La alegría debe ser uno de nuestros frutos, debe de verse en nuestra vida. Y yo quería leerte un salmo bien rápido aquí, el salmo 34.1. Yo sé que tal vez ya lo conoces. El salmo 34.1 dice, bendeciré a Jehová cuando en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Y yo te quiero leer en la versión de la Biblia al día. Dice, alabaré al Señor, pase lo que pase, constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. ¿Cuántas han visto la gracia de Dios en su vida? A ver, pueden levantar la mano allí. Dice Blanca, cierto, la actitud alegre puede transformar atmósfera. He vivido y lo he vivido muchas veces. Qué hermoso, Blanca. Sí, cierto, hay una atmósfera que se crea cuando en nuestro hogar o en nuestro lugar donde estamos sirviendo, nosotros damos este fruto de alegría. Y yo creo que muchas somos las que podemos decir, yo he visto la gracia de Dios sobre mi vida. Ahí están participando, muchas gracias. Y aquí nos dice la Biblia que hay que constantemente estar hablando, estar enfocándonos en esa gracia, en esas glorias, en esas misericordias que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Siempre hay algo por lo cual podemos alabar y agradecer a Dios. Aquí en el verso 1, dice 34.1, alabaré al Señor, dice, pase lo que pase. Y a veces uno dice, pero yo cómo puedo alabar a Dios si estoy pasando por una crisis. Porque aún en medio de la crisis, aún en medio del tiempo de dificultad, hay algo que podemos agradecerle a Dios. Simplemente la oportunidad de todavía estar en esta tierra es haber amanecido esta mañana, tener salud, tener a funcionar, que nuestros oídos puedan escuchar esta mañana la palabra, que nuestros ojos puedan contemplar nuestra familia, que tengamos la habilidad de poder abrazar a los nuestros. Hay muchas cosas en las que podemos invertir y hablar y bendecir. Y esa de allí, de esa continuidad de alabanza, entonces fluye a un corazón alegre. Porque sabes, la alegría es una decisión que tenemos que hacer diariamente. Diariamente, diariamente, tú y yo, tenemos que decidir estar alegres al enfocarnos en esas gracias, en esas glorias, en lo que podemos agradecerle a Dios. Cada mañana hay oportunidad. Dice un tiempo con Dios, amén. Yo he visto la gracia y el favor de Dios. Sí, así es. A veces se nos olvida que Dios ha sido fiel porque ya pasó la tormenta, ya pasó la dificultad y como no estoy a veces en una necesidad, se nos olvida la gracia y el favor de Dios. Y entonces, esto salvo nos recuerda bendice a Jehová, bendice a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo que nuestra vida pueda ser una vida que produce agradecimiento y produce alegría. Y la tercera cosa que yo veía aquí en Colosenses 3.23 es que nos dice, como dice, lo que hagan, háganlo bien, con alegría. Como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Y ese es el tercer punto, trabajando para el Señor. Sabes, podemos vivir en la tierra, pero tener una mentalidad celestial. Yo creo que eso es lo que Dios nos pide hacer y vivir en estos días. Tener, poder vivir en la tierra, no con la, no vivir así como en las nubes tampoco, ¿verdad? Estar conscientes de nuestros tiempos y lo que está pasando y ser realistas. Pero tener una mentalidad celestial y ver que no puedo basar mi identidad o mis recompensas en lo que me rodea, en lo terrenal. Yo quiero estar pensando en esas cosas de arriba que nos dice la palabra. Quiero tener, quiero saber que mi recompensa de mi trabajo va a venir o viene de Dios. Y si me reconocen o no, o si alguien lo ve o no, no importa, porque Dios sí lo ve. Y ahí, desde ese lente, podemos vivir desde esa óptica celestial. Donde sabemos que cuando plantamos y servimos, Dios nos dice que de acuerdo a lo celestial, vamos a recoger una cosecha. Y podemos plantarnos en esos, en esos principios celestiales. Donde podemos dar, podemos servir y podemos vivir para el Señor. Yo sé que estamos en la tierra, pero este no es nuestro hogar final, ¿verdad? Y desde ahorita podemos vivir con esa mentalidad de que pase lo que pase, vamos a bendecir al Señor. Porque mi vida no depende de la economía, no depende de las modas, no depende de la circunstancia actual. Igual, mi vida está firme en que Dios está en el trono, Dios está en control. Y tengo un libro lleno de promesas y declaraciones que puedo hacer. Y en medio de cualquier circunstancia, yo puedo ir a la palabra y empezar a confesar lo que Dios ya ha dicho en mi situación actual. Y cuando empiezas a confesar esa verdad celestial, hay, hay cambio en tu mundo terrenal. Yo te lo digo porque yo lo viví en mi vida. Cuando empezamos a declarar por fe, y hemos hablado mucho de la fe en estos tiempos, en estos tiempos de Té y Devocional. Pero cuando empezamos a ver la situación, no por el lente terrenal, sino por el lente celestial. Entonces esas declaraciones de acuerdo y alineadas a la palabra de Dios, traen un impacto y empiezan a cambiar tu situación, tu economía, tu banco, tus provisiones, tus sueños, tus anhelos. Porque empiezas a trabajar, no para las cosas terrenales, sino como para el Señor. A ver, se me están pasando aquí los comentarios. Dicen, mundo de Scrubs, siempre es fiel y su Espíritu Santo de fe, de eso. Sí, su Espíritu Santo nos da fe de eso. Claro que sí. Creaciones de Corazón dice, gloria a Dios. I'm glad you're back. Gracias, muchas gracias que estás aquí. Un tiempo cuando dices, debemos de ser mujeres de reino, con los ojos y el gozo puesto en Jesús. Sí, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, de allí fluye nuestra alegría. Porque Él es nuestro gozo, ¿verdad? El canto que cantaba Juan Carlos Alvarado, ¿verdad? El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuente de mi vida. De esa plenitud, otro canto, que canta Marcos Brunet. De tu plenitud, tomamos todos. De esa plenitud de gozo. Wow, fluye un fruto. Y por eso es que yo te digo, tienes que alimentarte de la palabra. Porque este es nuestro alimento. Este es mi inspiración. Esta es mi fuente. Y cuando mis ojos y mi gozo está puesto en Jesús, puede pasar lo que pase. Yo puedo bendecir al Señor en medio de eso. Muchas gracias. Tiempo con Dios. Dice Sol. Hola, buenos días. Hola, Sol. Gracias por estar aquí. Dice Blanca. Amén. Tenemos recompensa de nuestro Dios. Y es muy lindo servir con agradecimiento a Dios y los que nos rodean. Sí. Sabes que muchas de las veces empezamos y nos metemos en esta rutina. Y ya todo se empieza a hacer como... ¿No te ha pasado que cuando tienes algo nuevo? Por ejemplo, yo tengo esta taza nueva, ¿verdad? Ay, qué bonita mi taza. Pero ya después de varios años, ya no agradezco a Dios por mi taza como agradecía al principio, ¿verdad? Pero tenemos que practicar el agradecer y estar recordando. Dice un salvo. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una práctica. Es una decisión. Decir yo voy a dar gracias por mi esposo. Tal vez ya llevamos 20 años o 30 años de casado, pero yo todavía doy gracias por él. O voy a dar... Doy gracias por mi casa. Tal vez a lo mejor no está nueva, pero gracias al Señor que tenemos techo. Hay mucho por lo que podemos agradecer. Gracias, Blanca, por ese comentario. Sol, no te preocupes. Entonces, aquí seguimos. Entonces, podemos, a través de Colosenses 3.23, podemos trabajar con una actitud correcta. Y vimos hoy tres cosas. La uno fue que podemos trabajar haciendo las cosas bien. Dando una excelencia, así como lo da Chick-fil-A. Y diciendo, bueno, yo voy a dar de excelencia en la manera en que limpio. Voy a dar excelencia en la manera que sirvo en mi iglesia. Voy a dar excelencia cuando cocino y les doy alimento a mis hijos. Voy a dar de excelencia en todas las áreas. Porque hay que hacerlo bien. La segunda cosa que hablamos hoy es que hay que trabajar con alegría. Que podemos escoger cada día, enfocarlos no solo en lo negativo, sino que podamos llenar nuestra boca de bendición, de declaraciones, de toda la fidelidad que hemos visto en nuestra vida. De recordar y decirle a nuestra alma, hay que bendecir al Señor. Tenemos razón. Tenemos alegría en este día. Podemos estar contentos. Podemos agradecer por algo. Por algo podemos agradecer. Y Dios honra esa actitud. Porque de allí va a fluir un fruto. Y los demás van a poder notarlo. Y la tercera era que hay que trabajar como para el Señor. No tenemos que buscar recompensa terrenal. Busquemos saber que nuestra recompensa es celestial. Y viene de parte del Señor. En mi vida yo te digo que la recompensa más grande va a ser poder llegar con mi Señor. ¿Verdad? En el día que me llame y que Él me diga, bien, buen, siervo y fiel. Esa, esa es una verdadera recompensa. Todos los trofeos, todos los certificados se van a quedar aquí. Pero mi actitud, mis palabras, mi impacto en la vida de mis hijos, mi legado. Eso son regalos. Esos son certificados celestiales que Dios nos va a dar. Trabaja como para el Señor. Quiero terminar en esta mañana con estas preguntas de reflexión. Le dije que iba a ser breve. La número uno dice, y esto es para que reflexionemos internamente y para que sigas dejando que el Espíritu Santo te hable a través de esta palabra. La primera es, en tu vida diaria, ¿estás haciendo las cosas con excelencia? ¿Estás haciéndolo con excelencia o habrá alguna área donde puedes mejorar? Podemos preguntarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame. ¿Habrá alguna área donde ya no estoy dando excelencia y necesito corregir eso en mi vida? Entonces, medita, medita en eso. La número dos es, ¿cómo está? Esta me gustó. ¿Cómo está tu nivel de alegría? ¿Está alta o está bajo, verdad? ¿Hay mucha alegría o hay poca alegría? Tal vez necesitemos incorporar algunas prácticas en nuestra vida. Yo te voy a dar una práctica bien simple. Y a mí me ayudó mucho. Dice, creaciones de corazón, entra al gozo de tu Señor. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Dice Blanca, amén. Un tiempo con Dios dice, este es nuestro verdadero propósito. Servir, obedecer y confiar en Dios. Amén, así es. A veces se nos olvida nuestro verdadero propósito con las tareas, ¿verdad? De todo, incluso Jesús nos dijo que, me acuerdo de ese pasaje donde él decía que la semilla sale, ¿verdad? Pero él decía que hay alguna tierra donde la semilla cae, pero los afanes del día roban esa semilla. Y debemos de mantener nuestro verdadero propósito siempre delante de nuestros ojos, delante. Cada mañana recordar, Dios me ha dado un propósito. Yo tengo el privilegio de poder servir a mi familia. Tengo el privilegio de poder dar en las diferentes capacidades. Tengo el privilegio de poder entrar en la palabra y poder invertir en esos propósitos eternos. Y no dejar que a lo mejor el nivel de alegría se baje por las cosas y los afanes de este mundo. Esto voy a dar una cosa que puedes hacer bien práctica. En mi caso, me funcionó. Y eso es en estos tiempos donde yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo mantener mi nivel de fe alta, verdad? Aún cuando estoy enferma. Y una cosa que el Espíritu Santo me dijo es, pon música. Entonces yo me levantaba a las mañanas y yo ponía los cantos que yo tengo en mi celular. Y es algo, tu nivel de fe y de alegría tiene que elevarse cuando tú escuchas a palabra que habla de la grandeza de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. Y la música que habla de Dios tiene ese propósito, tiene esa habilidad de que eleva y mantiene nuestra mente en las cosas celestiales y quita el enfoque a lo mejor del problema, de la angustia, de la dificultad. Nos ayuda a elevar nuestro nivel de alegría y elevar nuestra fe también. Eso te lo doy de extra. Y la tercer pregunta de reflexión es, ¿busco una recompensa terrenal o celestial? Yo sé que a veces como mamás, ¿verdad? Ahí viene el Día de las Madres. Decimos, a ver, ¿qué me van a regalar? Por todo el esfuerzo que doy. Pero recordemos que nuestra recompensa más grande es la recompensa celestial que vamos a recibir. No lo que llega aquí en la tierra, qué bueno, disfrútalo. Pero si llega o no llega, que eso no impacte tu nivel de contentamiento y de alegría. Busca recompensas eternas. Hoy quiero terminar este tiempo con una oración. Dice Verónica, ya me hacía falta escucharte. Gracias, Verónica. Dice Blanca, amén. La adoración siempre nos conecta con Dios y nos liberta. Sí, hay verdades que podemos escuchar a través de la adoración. Esta mañana estaba con esta práctica y me puse el escuchar a la adoración esta mañana. De verdad que yo estaba teniendo aquí un momento de adoración espectacular antes de empezar con ustedes. Porque hay un poder en la adoración. Y si tú estás teniendo dificultad en esta área, si a lo mejor tú dices que yo batallo con la alegría. Ahora, ponte a adorar a Dios. Prende esa música y deja que te ministre, que levante tu corazón, que eleve tu fe de acuerdo a las confesiones que estás escuchando. Dice Mari, hola, hola Mari. Yarizel dice amén. Sujeida dice bendiciones. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo de té y de emocional. Y voy a usar aquí Colosenses 3.23 para orar por nosotras. Así que únanse conmigo. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta reunión virtual que estamos teniendo. Gracias por el privilegio que nos das de poder usar estas herramientas y poder así llevar tu palabra. Padre, hoy escuchamos tu corazón de cómo trabajar con una actitud correcta. Señor, queremos ser mujeres. Que podamos hacer las cosas bien, Señor. Que podamos dar excelencia aún en los detalles más pequeños, aún en las cosas que nadie ve. Que allí, Señor, tú veas la excelencia y la fidelidad que estamos dando. Y si hay alguna área, Señor, donde no hemos dado excelencia, donde necesitamos mejorar nuestro nivel de excelencia. Hoy queremos hacer una corrección de acuerdo a la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, aumenta nuestro nivel de alegría. Recuérdanos cada mañana de poder escoger esta opción. De poder escoger ver nuestro día de acuerdo a tu lente, de acuerdo a tu fidelidad, de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu misericordia derramada sobre nosotros. Y que cada día no haya nada que nos impide de bendecirte, de poder constantemente proclamar aquellas cosas y fidelidades que hemos visto en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que podamos trabajar como para ti. Sabiendo que aunque estamos en esta tierra, nuestra recompensa no es una recompensa terrenal, sino es una recompensa celestial. Mantén, Señor, nuestra mente alineada a tus decretos, a tus leyes, Señor, a tus reglas. Y que podamos ver, Padre, tu fidelidad y la recompensa de todas estas acciones correctas en nuestra vida. Gracias, Señor, te doy por cada mujer que se ha conectado y que va a escuchar este mensaje. Que tú puedas continuar alimentando y dándole ideas para mejorar la manera en que trabajamos para ti. Que podamos dar, que podamos servir, que podamos vivir como para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, amigas, como siempre, recuerdo que hay mucho más de estos temas en mi blog, unavozparadios.com